Y hola muy buenas a todos, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta con Paladins Y bueno, pues como podéis ver, hoy vamos a elegir a Baric, que es un tanque que he probado antes Muy bien, la verdad, creo que he hecho un 19 y pico, no sé, luego miraré las estadísticas, no me acuerdo Lo acabo de hacer, pero bueno La cuestión, es un tanque bastante bueno, bien, mata, digamos que no está mal Por ejemplo, Rokus mata mucho más, vale, tiene distancia larga Este va con una especie como de escopeta, de estas antiguas, vale, de las que se abren, mira, como veis aquí Vale, vamos a ponerle, bueno, realmente esto se reduce Es que luego a la hora de huir es un poco, un poco tú sabes Pero bueno, vamos a empezar con la defensa, vale Eh, ya digo, no sabía un poco tal, de hecho las 3-4 primeras muertes mías ha sido un poco Eh, ostras, no sabía como manejar al personaje, no era en plan de Ostras, es difícil, no sé, muy bien, claro, tienes que conocerlo, era mi primera partida con él Eh, nada, cuando hoy le pillé ya el truquillo La verdad que muy bien, ya digo, era, era en, ay, que mapa era El del, el del Jaguar, vale, el del Jaguar, eh, que está muy bien, está muy chulo ese mapa Eh, es el primer mapa que jugué Y nada, bueno, ya digo, vamos a ver como podemos tanquear esto Eh, vale, vimos No me he fijado realmente en el, en el equipo Eh, en el equipo Vamos, vamos compañero, vamos Suelo Vale, vamos Vamos, protegemos Vale Vale, eh, ponemos torreta Suelo Vale, perfecto Bien, hemos empezado fuerte, hemos empezado fuerte, hemos empezado muy bien Eh, 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 eh Vale, vale, quitamos, quitamos esa granada Va mis compañeros, muy bien compañeros Ponemos una torreta Van a venir por allí Ponemos esto O sea, por favor, darle Mucho Eh, eh, eh Bien compañero, bien, bien Ponemos torreta Las torretas, eh, tengo que acostumbrarme más a darle a la Q, vale A darle a las torretas, porque Eh, ya tengo torreta, se la pongo Vale Cubrimos a los compañeros Eh, eh, vale Eh, Víctor mata mucho O sea, suelo Vale Bien Me llega Vale Genial Gracias compañero Torreta Te va suelo, eh Te va suelo Grande Buen equipo, buen equipo, buen equipo Muy buen equipo Muy bien, 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 bien Vamos a colocar aquí Pa Aquí vamos a colocar torreta Eh, por aquí tenemos algo A ver Uh, vale, casi lo engancho yo Vale, vale, vale Con la espalda Grande Bien Eh, necesitamos De la protección Vale Vale, ponemos esto Vamos para atrás Vamos, vamos, vamos Tengo un buen equipo Un buen equipo Se va suelo Se va suelo Ponemos torreta Y fuera Uh 2 de 0 Uh Que buena, que buena compañeros Que buena O sea, good O sea, good Good Muy buena Muy buena Eh, como era Emociones Eh Eh, genial Muy Muy bien Muy bien jugada Muy bien Muy, muy Muy bien jugada La verdad Muy contento Vale Eh, tenemos un equipo Que nos respalda bastante Vamos aún así a ponernos un poquito Más de defensa Porque para atacar Ya está en ello Vale, tenemos Por cierto Tenemos a Maldamba Eh, Maldamba Vale, que es el personaje Este nuevo De la nueva actualización De la 35 0-35, creo Eh, está muy guay Tengo que desbloquearlo Aún no tengo oritos Así que estoy consiguiendo oro Vale Por eso estoy grabando aquí un poquito Y jugando El personaje está muy bien Ya lo explicaremos Eh, es como una especie de serpiente Así, bastante Chula Bien Perfecto Venimos Bien Ponemos la torreta Te vas Cuidado, cuidado Cuidado Uh Vale Eh, me he quedado atajado Me había quedado atajado Me había quedado atajado Vale, Neatrito Neatrito Esto, compañeros Perfecto Vale Vale, nos han cogido ellos terreno ¿Dónde están mis compañeros? Vale Grande Grande Vale Te vas solo, eh Uh, 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 uh Vale, vale Nos vamos al suelo ¡Ah! ¡Ah! Vale Eh, vamos a ponernos esto un poco de la vida ¿Vale? Porque ya habéis visto que Eh, cuesta un poquito Eh, cuando Cuando Te quedas muy solo Es un tanque que tiene vida Eh, tampoco tiene tanta O sea, realmente 3000 Para un tanque No es tanta Vale, tenemos que montar aquí Se va al suelo Vale, protegemos Pum Genial Vale, genial Vamos, vamos 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 Vale Vale Aguantamos Ven, aguantamos 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 Ponemos torreta Cuidado Uh No Que falso, tío Eh, he huido La pone La pone Estaba ella un poquito lejos Venga, va Demos por buena Que Hemos pillado ahí con Sky No, 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 no Ah, tío, no Ah, vale Eh, bien Vamos a poner esto Bien, genial Vamos a poner otro No, pillamos Pillamos, pillamos Hay veces Por la nueva actualización Se... Ah, 15 a 3 Joder Pago en la hostia Va, compañeros ¿Qué está pasando? Ah, venga, va Venga, va No pasa nada No pasa nada Vale Pilla, pilla Ese pilla Ese pilla Vamos, vamos Vale, hombre, ya Por Dios Vale, perfecto Estamos Estamos haciendo que retroceda esto Bien, vamos a coger aquí Vamos a poner Vamos a poner Eh, pum Vale Ponemos la torreta Vale Eh, cuidado, cuidado, cuidado Uh Uh, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Vale, compañero Eh, necesito Oh Eh, asistente, por favor Eh, digo yo O sea, asistente ¿Por qué se me abre la tienda, tío? O sea, ¿estamos tontos o qué? Eh, la serpiente está yendo muy a su bola Y vamos a perder Vamos a perder Por la tontería de la serpientita Los cojones Que no está haciendo su trabajo Que es asistir Y curar a sus compañeros Se está cagando Y eso es lo que nos va a costar No, eso es lo que nos va a costar Eh Pero muy mal, eh Muy mal Vale Necesitamos Necesito ayuda Necesito ayuda O sea, si voy a pillar Así una y así No se puede hacer nada Vale Vale Eh, compañeros Del metal Joder Va, hombre ¿Qué está pasando, tío? Ay, por Dios Eh, tienen que aguantar Tienen que aguantar Los tres que están ahí Tienen que aguantar Va, 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 va Va, la Venga, hombre No me jodas Suelo O sea, por favor Y mis... Perdemos 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 Vale Estoy intentando aguantar A mi compañero Eh... Nada Está, esto está perdido Está perdido Vale Suelo Vale Eh, necesito compañeros ¡Uh! Madre mía Good Porque Se me abre sola La tienda O sea Hay una opción Eh... Tal Atacar Hay que atacar Hay una opción Para quitar Eh... Detalles Detalles Eh... Juego Registro de combate Mostrar siempre PS Autocompra No Proliferación de retículo Eso no sé qué es Pero autocompra Eh... No, no, no A ver, a ver ¿Quiere salir? No Por favor ¡Oh, Dios! Me está tocando los cojones esto Un montón ¡Por Dios! Auto Increíble Increíble, tío Increíble Ya encima me va la Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, lag Muy bien, lag Gracias, lag Es... Es... Es lo que yo quería escuchar ¿Por qué? ¿Por qué me va la...? ¿Por qué me va...? Necesito que me cures Compañero Necesito... Necesito curarme Necesito curarme Es que... ¡Aaah! ¡Dios! ¿Qué está haciendo? Míralo Increíble 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 Es que es para matarlo, tío Es para matarlo Increíble Me parece Brutal Me parece brutal Lo queréis matar Por favor Lo queréis matar, por favor Quiero decir Que a lo mejor Vamos Vamos Va Vamos Otra Otra Tardaban 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 mucho Vamos Que si tardaban Tardaban Yo decía Uy Que... Que bien Que bonita Y rápida Vas en la partida Por los cojones Rápida Por los... Sí, cura Cura ahora Claro Ahora que tienes que curar ¿Eh? ¿Eh? Venga Que vaya bien, chico Me cago en la puta A ver Matarlo Matarlo Oye, chico Te lo digo en serio O sea, por favor Una polla, tío O sea ¿Por qué se me ha abierto eso? Va, hombre Tío Va Te dije que no quiero Que no quiero tienda Te lo he dicho Te lo he dicho Autocomprar Eh... Te lo he dicho, tío Y te has cagado O sea, te has cagado tanto en mí Increíble 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 es Increíble Me apoya Es que no Es que no Nada de igual Nada de igual No me pongo... No, no, no No me pone nervioso Me da lo mismo Ya me se apañale y sale Quería jugar mal A tomar por culo A perder A perder Y ya está ¿Por qué se me abre? Ja, 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 ja ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aja! Increíble No puedo quitarlo, no puedo quitarlo Muy bien Muy bien, señores Sois unos mancos Vamos a perder Vamos Vamos a perder ahí como puto parquelas Me cago en la hostia Cállate a huevo No han llegado tan pronto Muerto Está rotísima Está rotísima La Sky, este es increíble Y la serpiente no está haciendo Ni la polla Ni la polla está haciendo Increíble Increíble Ahora sí, gracias Vale Ponemos ulti ¿Dónde está? No veo, no veo Mira por ahí atrás Mira, mira que guarra Ahora lo podéis matar Increíble Increíble Una partida Que se podía haber acabado A los 8 minutos Digamos A los 8 minutos Punto Finiquitada Fuera Nada A ver Tu curación 16.000 Cuando puedes estar curando continuamente 16.000 Anda, toma por culo Venga, hombre Toma por culo Que no, tío O sea ¿Cómo puedo ser yo Un tanque de mierda Que encojone Más mate Ah, pero de toda la partida Encima es en toda la partida Apaga y vámonos Apaga puto Apaga puto Y vámonos Es increíble Increíble Oh Bueno Perdón si me habéis visto Super cabreado Pero es que me cabrea cada vez más Cuando De repente parece que tengas Un buen equipo Y de repente ¿Qué cojones están haciendo con eso? O sea, porque ¿Qué se ponen a hacer Con sus malditas vidas? O sea, intento Por todos los medios Proteger Intento El asistente No hace de asistente No sé No sé No sé La verdad que no tengo Ni Mucha puta idea Pero bueno, en fin Me ha gustado Me ha gustado ¿Vale? No me ha tocado un equipo malo Me ha tocado un equipo Que bien Pero simplemente Como que se ha relajado En cierto momento Y Cojones Pues me ha dado una rabia Increíble Pero bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado El vídeo Espero que Os haya molado Verme cabreado Ahí Cagándome en la hostia De todo Y nada Pues sin más Seguimos a los otros Y nos vemos en la próxima Adiós